Bueno, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, Angelitos y Martinitos Y hoy os traemos un vídeo de Fleece Facility, pero no estáis sola, no, estoy con mi hermanita, Olioli Así que vamos a empezar con el juego Y bueno, creo que ya hice tutorial de esto, si no me equivoco Bueno, con mi memoria, estáis pequeñita Y si alguien no lo ha visto, va a volver a hacer tutorial No, no voy a volver a hacerlo porque hoy, hoy nos vais a ver jugar a esta señora y a mí Porque va a estar súper divertido y súper entretenido Así que os pido un like a todos, que es gratis, darle, me llenáis de satisfacción Para que siga haciendo vídeos, que ya sé que llevo ya un tiempo sin hacer vídeos Pero es que estaba muy ocupada, ¿vale Angelitos? Pero no pasa nada Pero no pasa nada, Angelitos, porque aquí estoy de vuelta para grabaros un vídeo cuando queráis Si ha visto un ordenador Genial, voy a intentar ir a ir contigo Esa es de la... ostras Bueno, para los que lo han visto en mi short de... Odiamos todos a las bestias picadas, os recomiendo también que lo veáis Porque es una cosa que creo que le pasa a todo el santísimo mundo Y quien no lo haya pasado, pues es un estrés terrestre La bestia picada, la bestia picada Bueno, como veis, estoy muy enferma Tengo un catarrazo, un covida, Luis Y yo tengo de... Este, este Es que ha votado la señora Este No, el otro Este Mira con... Es ese Es que ese es el que he votado el primero No, primero habías votado este El azul Bueno, que me da igual Que me da igual el caso ¿Qué va a empezar la partida? Esto es solo para que veáis estrategias Y para ver cómo jugamos nosotras Y poder tomar consejos si sois nuevos Y bueno, nos ha hecho falta tutorial Y efectivamente yo soy la bestia ahora Olé Olé guacamole Ostras, va a estar difícil, eh Cajando al nivel 25 Es que yo a veces me pasa... Se ha picado al nivel 25 O sea, acabo de ver a una persona Ya he visto un tubo, eh No sé si soy la única que acabo de ver a una persona por aquí Pero es que yo la he visto Os juro que acabo de ver a una persona Pues se ha ido Se ha ido No sé, pero era una persona Este mapa es que de los cuatro que había el que más me conocía era este Y no tengo ni idea de cómo eso sea Aquí hay un ordenador Y no hay nadie Qué extraño Qué extraño La gente es ordenador... Es que la gente se sabe cómo es todo el mapa Yo no sé cómo son dos o tres o así Y dónde están los ordenadores Es que no me lo puedo creer que estoy viendo ordenadores por todas partes Y luego cuando me toca a mí ser sobreviviente aquí no encuentro... Vamos, ni la patata No os vayáis, no os vayáis Esperaros a que yo venga, ¿vale? Por favor, que me pongo a hackear con vosotros No os preocupéis Es verdad Es bueno Yo soy una buena bestia No, no, no No Yo quería hackear con vosotros Qué poco majos soy, de verdad Es que ya estamos hackeados Lo siento Ya hemos encontrado hackeados en realidad Mentira Si solo sois dos en todo el servidor ¿Qué me estás contando? No Bueno, tres Bueno, cuatro Porque se acaba de unir otra persona Pero no está jugando la partida Jolín, que acababa de llegar Pero es que soy más majos, eh, con la bestia Ahí está otra persona Bueno, no me estoy loca Hombre, pues era el mismo, ¿no? ¿Te parece? Porque si no hay más gente en todos los servidores Bueno, sí Pero que no está jugando, pues Llegó yo Ostras, ¿qué hay que son las muertas? Claro Es la presión ¿Hay ordenador por ahí? No 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 Debajo de unas escaleras roñosas ¿Debajo de unas escaleras roñosas? Yo no Yo no he visto Creo que he visto algo aquí, eh Creo que he visto algo Joder, no hay nada Pues es que yo me estoy encontrando pila de ordenadores Y os podríais haber escapado con todos los que he encontrado Porque vamos Hay 50.000 millones Pues yo no encuentro ninguno, ¿vale? Es que yo no me hace 50 tubos Sí, nivel 17 Que pensaba que era nivel 18 Bueno, en fin Ay, ¿ahora de�8D 14 Ay, ha habido la persona? Ay, te legendas Ay, 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 no me voy ¡Ángela! A ver si viene el tío está a salvarte A ver si es bueno o me da por saco que tú verás A lo ca Jahres Me cago en todo Eh, oye, no me perdes que estoy chavando Maltratadora Mira, encima ni voy a campear, eh, para que veas Pues quiero que campees Ah, sí, ¿por qué? Porque si no me muero Pilla Este tío le da por saco, eh, que te mueras Ah, no, que pensé que ya te dice Hola Se ha picado Se ha salido, se ha olvidado Se ha salido, ese señorita es muerto Ya suelto a usted, se ha olvidado Que me muero Joder Mira, yo estoy oliendo más gente Y chicos, eh, bueno, para los que no lo sepáis Aquí en menú y en tienda Se pueden comprar martillos o piedras Y yo creo que con 100 euros Me voy a comprar un martillo Con la mala suerte que tengo Me va a tocar algo horrible Pero bueno, aún así Me gasto el dinero Hombre, ya, pero Es que encima no veo ningún legendario De verdad, eh Me ha tocado unos rosas Bueno, ya se los regalarán a mi hermana No tengo ni idea Me has comprado una ruleta No he puesto pequeños No he comprado Pero no había nada ¡Eh! Tú no has oído nada No, no Que aquí se lo he comprado Pero no le he oído nada Hostia, de la bestia Copoteso Que si uno luego se te quita Te vas a tener un poco complicadillo, eh Tengo C Tienes D, no Tienes Q Ahora Tenante C Lo bueno es que ella puede escuchar cuando yo estoy cerca Y eso no me gusta un pimiento Literalmente estás cerca a mí ¿Me has visto? No ¿Seguro? No Se puede llevarlo en esta ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es el cariño! ¡Es el bebé! No, te equivocas Estoy hackeando un ordenador ¡Qué mala persona! ¡No, mira el teléfono! ¡Sólo se vale! Pero yo estoy aquí hackeando, eh Mi hermano no se da cuenta No había ganado Hostia, ya llevo 8 minutos Bueno, ya terminé de hackear este ordenador Y bueno, me voy a ir detrás del más fuerte Porque si no olvides Se nos va un poquito a la mierda La verdad Pero bueno No pasa nada Bueno, ya que sigo dándole duro No, no sé Bueno, ya lo sé Bueno, ya he venido esta persona a llamarme Uy, uy, uy ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Yo sé si es cariño Bueno, yo me escapo de otra vez Bueno, seguimos con un nuevo ordenador ¿Sabéis dónde está? ¿A cuál? ¡Oye! ¡Qué tramposa eres! Bueno, y terminamos de hackear esto Y nos vamos a otro ordenador Solo queda uno para escaparnos de mi hermanita Ah, por cierto, cuando lo encuentro os lo enseño, claro Y bueno, bueno, bueno ¿Puedo ver dónde estás? ¿Ah? Donde quiera que esté Ah, vale, muy bien Lo que tú quieras ¿Hm? Ah, así que dónde estés tú Yo no voy a ir ¿Y lo sabes? Pero te he visto las dos Y puedes ir por favor a la mía Ah, sí, eh Oye, y deja de mirar mi pantalla Que eres una tramposa Deja de ser tan tramposa Tú, niña rata Oye, y como vengas, tengo estrategia, eh Así que te vas a ir un poquito a la mía ¿Sabes que no me das miedo, no? La estrategia... ¿Eres nivel 8 y yo nivel 17? ¿Eres nivel 8? Sí He pensado que la mía Sí Para tomar por culo ¡Que no miren mi pantalla! Oye Niña rata ¡Que pares de mirar! ¿Estás grabando? ¡Claro que estoy grabando con bola! ¡Estás grabando! ¡Joder! ¡Qué pesada eres! De verdad Qué es lo que va ¡Qué pesada eres! ¡Qué pesada eres! ¡Hqué es lo que te aso rivera! Estoy literalmente en la otra puerta Bueno Martina Yo te destino Ah que te quieres escapar